Vamos camino a Juan Fino. En esta nueva aventura, acompáñenme a un nuevo lugar donde la naturaleza es la protagonista de este video. Miren qué bellezas. Estos son lugares completamente vírgenes. Miren qué lindo. Ay, que no vaya a ver una culebra ahí, no sé. Yo pienso disfrutar esto al máximo. Con Dios delante. Siempre he querido tocar esta mata, las raíces, porque se ven como tan lindas. Y en esta ocasión que veo una mata cerca, lo voy a hacer. De tocar su tronco, sentirla. Miren qué belleza esos tejidos. Hace la raíz de ese árbol. Esta es una raíz que es bien fina todavía. Y cuando llegan a la tierra, se van formando esas bellezas. Miren qué ricura. Son dos arroyos que hay en este lugar. Ay. Me acabó de picar una avispa en un pie. Y qué dolor que estoy sintiendo. Esa es la ponzoña de la avispa. O de lo que me picó, que no sé qué es en realidad. Yo digo una avispa, pero no la vi. Es ahí en ese lugar donde me picó lo que fue. Pienso fue una avispa. Por el dolor tan intenso que estoy sintiendo. Pero también eso es parte del proceso de andar en el bosque. Eso fue lo que me dejó enterrado, lo que me picó. Después que saqué eso de mi dedo, el dolor va siendo menos intenso. Miren qué mata más hermosa. No sé si es, qué clase de hierba es esa. Digo hierba o árbol, no sé. Miren cómo va creciendo las hojas. Y miren arriba cómo termina siendo. Y continuamos por estos bosques que son tan lindos. Lugares donde la naturaleza está en todo su esplendor. Los caminos están un poco malos por las grandes lluvias. Pero está bien, porque a mí también eso me gusta. Dígame, José, ¿usted ha venido por estos lugares antes? No. Es la primera vez que está visitando este lugar. La primera vez que está visitando este lugar. Nosotros vamos exactamente en el medio del camino de Jicome a Juanfino. Esto pertenece a San José de las Matas, República Dominicana. Como dicen muchas personas, aquí solo se escuchan los grillos, los pajaritos. Esto es solamente para los que somos amantes a la naturaleza como yo. Vamos a ver si Marcela, mi amiga, se encuentra en su casa. Ya por lo menos estamos viendo casas por aquí. En realidad, por aquí no hay tantas viviendas. Yo vengo únicamente a visitar a una amiga que vive por aquí en estos lugares. Y aunque los lugares sean difíciles, uno tiene aprecio por las personas. Yo creo que vale la pena llegar y caminar estos caminos. Miren qué chula esa casita ahí. No sé si es que no la han terminado de construir o es solamente para coger fresco. Están felices los animales ahora con toda la hierba que hay. Acabo de ver la mata de cacao y tiene una sola fruta. Y esta ramita de café la veo diferente. Las hojas, miren, son de dos colores. Es una mata de café esa. Pero me llamó la atención porque no es común ver una mata de café con las hojas de dos colores. Aquí hay, yo creo que hay como 20 racimos de guineo en ese cunito que estoy viendo aquí. Por ahí adentro hay más. Ya estamos llegando a la casa de Marcela, mi amiga. Los perros están ladrando mucho porque hay conejos afuera. Ahí hay uno de ellos. Es el blanco que está ahí. Y los perritos vienen a saludarlo. Vamos llegando a la casa de mi amiga Marcela. Los tienen sueltos para que ellos sean felices. Aquí me encuentro en la casa de Ramón y Marcela. Ramón, ¿cómo se llama este lugar aquí? Se llama Juanfino. Juanfino, pertenece a Ricomé, que es Aición, entonces pertenecemos a San José Las Matas. Es rubio, porque ya es rubio el municipio también. La Matas, provincia de Santiago, pertenece. Por aquí hay más casas, Ramón. Sí, pero muy pocas porque aquí habitaban más de 10 casas, pero ya la gente ha emigrado. Ha emigrado de acá. Y aquí es muy bueno de vivir. Yo veo que ustedes tienen luz y todo. Tienen internet. Tienen paneles solares. Que también aquí se vive una vida linda, bonita. Sí, uno se ha mantenido aquí por las crianzas de animales y crianza de abejas también. Y veo que, mire, esa cebolla es usted que la cosecha. Sí, esa es la hortaliza que yo hago para la casa y siempre la cosecho, lechuga, repollo. Está cerca. ¿Podemos ir allá a verla? Sí, todo no tiene que ser comprado ni traído después. Exactamente. Teniendo la tierra y el agua. Ya lo tenemos, poner la mano el trabajo de uno. Uno a veces carece de algunas cosas, son todo hortalizas y otras cosas, otros cultivos, porque a veces las plantas no se facilitan tan fácil, porque a veces uno las va a comprar y no las encuentran. Las semillas, usted dice. Y nos daban el apoyo a la plan sierra. Y a veces, no sé si es que se descuidan o qué, pero... ¿Ya en plan sierra no le dan las semillas para ustedes en las hortalizas? Bueno, a veces ellos las traen, pero a veces cuando las vienen a traer ya la época está muy pasada. Oh, ya la temporada de las hortalizas pasó, desierto sembrado. Porque las hortalizas se empobrían en cualquier tiempo, pero tiene su tiempo específico para hacer. Me gusta diciembre, enero, febrero, más. Tiempo fresco. Porque ahora la lluvia la destruye mucho. Oh, es por la temporada de lluvia, ahora entiendo. Bueno, pues vamos a ver, nadie sabe si alguien de los que están en el plan sierra tiene que ver, ve en este video y pueden escuchar que sí hay gente interesada en hacer sus hortalizas en la casa para su consumo. Yo ya no le he solto, aunque me estoy extendiendo mucho. Coja todo su tiempo. Que todos los que vivamos en el campo debiéramos tener una hortaliza en su casa, un horto casero. Porque sabemos que la hortaliza es un medio de vida para las familias pobres. Exacto. Y que la carne de la casa debe ser hortaliza porque diario ustedes no lo vayan a comprar. Que la hallara comprar a veces no te el dinero. Pero si tenemos hortaliza, la podemos acompañar, yo diría, la comida con esa... Comer bien. Y que sea orgánica, que no se tire ningún tipo de veneza. Ese consejo que usted no ha dado es algo muy importante y yo en mi casa estoy en el proceso de hacer una pequeñita hortaliza, aunque yo no sé mucho de temporada ni nada de eso, pero bueno, por lo menos no lo intenta. La temporada, no tiene que ver la temporada, sino que se puede cubrir con sarangas u otras especies de cubiertos para que el sol y la lluvia no la destruyan. Aquí yo la hago así prácticamente de cubierta, pero se puede cubrir. Eso creo que Naturaleza, en otra parte, ya Santiago Rodríguez tienen ese apoyo. Después la Leonor de Toma, la Lomita, la Sidra. Ok. Tienen ese apoyo, pero por aquí yo creo que todavía hay muy poca... Yo creo que para acá no está contemplando ese programa. No sé si es que no se ha hecho diligencia, porque a veces las instituciones o las comunidades no vamos a estar unidos. Hay que unirse para conseguir ciertos beneficios. Yo pienso que eso sea un medio de que la Naturaleza, si puede darnos el apoyo en esta zona, se le agradecería. ¿Cuál es la institución que está encargada de eso? Que podría hacer eso. Yo tengo entendido que Naturaleza. Naturaleza. Es que contempla esa zona ahí allá para la hortaliza. Ellos tienen su... Le ponen su capa encima a la hortaliza para que el sol ni el agua le haga daño. Que no le haga daño. Yo he ido por la Lomita, la Sidra de Toma, Lomecopen. Y ellos tienen esos programas. Vamos a ver a alguien que tenga que ver con eso para que él pueda conseguir esa ayuda. Él y otras personas porque él está interesado en hacerlo. Y es un hombre que trabaja. Yo le puedo mostrarlo aquí. Vamos a ver la hortaliza de él porque él también está interesado en recibir ayuda para continuar haciendo sus hortalizas. Porque en el caso de ellos es una familia que vive muy alejada y no tienen como poder estar saliendo siempre a la ciudad. Y es por eso que ellos mismos cosechan todas sus cosas acá. Pero él está dejando saber que necesita ayuda con las semillas y todo eso o otras cosas que necesitan para hacer sus hortalizas. Vea, esto se han producido aquí. Eso usted lo produce aquí. Miren esto. Eso él lo produce aquí. Si alguien sabe de las personas que son encargadas para que él reciba la ayuda con sus hortalizas y desean ayudarlo, por favor, me pueden dejar en los comentarios que yo lo comunico con él. Le facilito rápido el número de teléfono de él para que lo ayuden. Yo agua tengo suficiente. ¿Ah? Agua tengo suficiente para la hortalizas. Entonces lo que necesita es? Planta y asesoramiento, por lo menos técnico, porque yo no soy ningún agrónomo. Ok. Yo tengo lo que puedo, los cultivos que uso, prácticamente abeja y café. Es de mi propia inspiración. O sea, que yo no soy ningún agrónomo. Sinceramente, que voy aprendiendo según, por la edad, según digamos. Por su propia experiencia, la experiencia que usted mismo va adquiriendo. Va adquiriendo experiencia según va viendo los demás. O sea, pero me gusta mucho la agricultura. La siembra. Sí, la siembra. Bueno, pues vamos a ver a alguien, por favor, que vea este video y sepa de la ayuda que él necesita para continuar. Él sí está interesado en trabajar. Sí. En hacer su hortaliza y su agricultura. Vamos a ver. Sí. Ya lo hortaliza, prácticamente pasó, pero podemos ver. Sí, no, vamos a ver. Yo acoseché cebolla. Sí, vamos a ver. Miren, ellos tienen todo. La esposa de él tiene todo esto lleno de flores. Él se encarga de lo que es agricultura, hortalizas. Es una limpia para las abejas. Eso es limpia para las abejas. Ahí ellas consiguen el polen que necesitan para seguir haciendo la miel. Él es un hombre que está muy interesado en conseguir ayuda y asesoramiento para hortalizas y lo que es sembrado para el consumo de la casa. Porque de eso es que ellos se mantienen aquí. Esta hortalizita ya pasó prácticamente. Porque yo ya... Pero está muy hermosa. Los cultivos pasaron, pero vean las maticas de ají. Pero, wow, eso está lleno de ají. Y entonces ahí se acosecharon repollo de 10 libras. Entonces... La comática de ají. Esta es la hortaliza que él tiene. Y miren, él dice que es una hortaliza pequeña porque él necesita asesoramiento. Y hay... Yo no sé si hay instituciones que los ayudan para ellos, para sus siembras. Estos son... Él lo usa solamente para su casa. Y para los amigos y... Para regalar, para compartir. Porque me gusta que la casa cuando... La mujer necesita hacer un sancocho. No hay que traerlo de fuera. El recaíto. El ají. La zanahoria. También uno cosecha aquí. Las remolachas. Cebolla sembró. Cebolla cosechamos muchas. Cebolla estaba aquí. Eso era ahí. En esa área. Pero ya... En esta área fue que él cosechó la cebolla. Entonces ahora falta darle mantenimiento al... Miren esto. La remolacha. Le voy a sacar esta remolacha para Claudia. Miren lo que es sembrar. Hay que... Tenemos que ponernos a cosechar nuestras propias hortalizas en las casas. Eso es algo muy importante. Y así no tenemos tanto químico y cosas en nuestras comidas. Sí, aquí no se usa ningún químico para la... Para desinfectar las plantaciones. Yo tengo un desinfectante para... Los ají. El ají es repollo. Por los gusanos. Por los gusanos y la babosa, como decimos. Ajá. Quita. Que ella se come, ella lo daña. Siempre está lambiendo o le hace un daño a la planta. Y yo uso el tabaco con agua de jabón. Y ya eso... Es un desinfectante. Un desinfectante y no sé, de ellos no vienen. Es natural, que eso no le va a hacer nada. No le hace daño, solamente las aleja. Bueno, y eso... Con eso, yo no tengo que tirar ningún tipo de... De químicos. Inceticida ni nada de eso. Es decir, que usted come sus cosas saludables. Eso es repollo. Eso es repollo ya, pero ya eso pasó. Es repollo. Ya él dice que pasó, pero miren, todavía aún quedan aquí, miren. Y eso, que eso ya pasó. Eso ya es como... Sí, él dice que ya el cosecho pasó, ya esas son maticas que quedan así. Y él quiere preparar de nuevo el terreno y necesita ayuda. Miren cómo está esta mata de ajíes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ajíes. Y miren qué belleza. Le tuvieron que poner hasta una estaca para que ella no se caiga. Sí, porque si cae al suelo se daña. Se dañan. Miren, aquí hay más. Y esto ya es el final de lo que es la temporada de la hortaliza. Porque ya volvamos de nuevo a hacerla de nuevo. Y miren las lechugas, qué lindas están. Yo me imagino, esto estaba muy hermoso cuando... Eso estaba hermoso, pero ya está deteriorada porque... Ya es el final. Ya la época pasó, ahora volvamos de nuevo. Ahora dale mantenimiento y todo para empezar. Otra vez, hacer la hortaliza. Ramón es un hombre muy trabajador y que se encarga de producir sus propios alimentos. Y siempre nos gusta tener una vaca para tener leche en la casa. Es que usted se encarga de todo. Ramón tiene una vaca. Miren, ahora está parida. Eso es para obtener la leche del consumo de la casa. Tiene chivos ahí también. Estas son cañas también, ¿verdad? Todas esas son cañas. Me imagino que son muy dulces, ¿verdad? Muy dulces. Si quieren llevar, podemos darle. Bueno, pues también Ramón me va a regalar caña. Ya ustedes saben. Así son la gente de nuestros campos. Como les digo, personas humildes, desinteresadas totalmente. Aquí hay un olor tan rico de estas matas. Esas son las que producen el polen a las abejas para ellas entonces poder hacer la miel. Ese rancho que ellos tienen ahí, con esas flores. El nombre de esas flores no las sé, pero las de arriba son tres clases de flores que hay ahí. Porque esas son una variedad diferente, aunque está envuelta en la trinitaria, es diferente. Estas son las flores de Marcela, la esposa de Ramón. Este video yo creo que va a ser un poquito largo para poder enseñarles tantas bellezas que tienen aquí en esta casa. Miren que hermosas, rosas, flores y las orquídeas ahí, sus ramas están llenas de orquídeas. Esto es pura naturaleza, puras bellezas. Estos claveles tienen un olor que ni hay que acercarse a ellos para sentirlo. Ella me dice que es tan intenso el olor de ellos cuando están bien florecidos que pueden llegar adentro de la casa el olor. Cuántas bellezas. Marcela, háblame de tus flores, Marcela. Flores, mi mujer ahí trabajando en ellas siempre. ¿Cuáles son tus favoritas? Me gustan todas. Me gustan todas las que hayan flores. Las orquídeas, los santulios, aquí tengo los gadiolos también. Todas me gustan, vivo cuidando mejor. Esa es tu inspiración, tu tiempo, tú lo dedicas en tus flores y eres feliz. Parte de mi tiempo porque tengo muchas cosas que atender también. Oh, sí, porque tú eres la única mujer aquí en la casa. Sí, sí, tengo muchas cosas que atender. Pero hay que dedicarle tiempo a las flores. Y eso, ahí esa es tu terapia, me imagino. Sí, seguro que sí. Tú me puedes dar un recorrido por las flores y las que más te gustan, tú me podrías decir de tus favoritas. ¿O no tiene favoritas? Claro que sí. Tengo mis orquídeas. Me gustan las dalias. Veo que ahí hay tres colores ahora, me imagino que son más colores. Sí, sí, hay varios colores. Aquí están. Esa mamá, hay una morada ahí atrás. Sí, hay morada también. Tengo varios colores, pero no me han salido esas. Las orquídeas, que son hermosas. Las orquídeas que están ahí, muy bellas. Sí, son lirios. Esto lo dice la alegría de la casa. Oh, mira, ese otro nombre, yo ahorita dije caprichos, pero ese... Sí, hay gente, yo lo digo varias veces, lo digo caprichos también. Pero se llama también, tiene ese otro nombre. Pero hay gente que le dice ni que la alegría de la casa. Estas son las cunas de Moisés. Ok, las blancas son las cunas de Moisés. Están los antulios. El sentarse aquí, esto es una terapia muy grande. Estoy de varios colores. Tengo de varios colores. ¿Cómo qué tiempo tú tienes coleccionando tus antulios, por ejemplo? Tengo varios años, sí. Ya, tengo par de años. Tengo que tener ahí de 10 años en adelante. Como 10 años tienes cuidando tus antulios y tratando de crear todos estos jardines, porque son muchos. Sí, son muchos. Estos son los colores. Estos son los mameles. Y estos son los mameles también, porque estos son muchos más grandes. Eso, las flores, es gigante. Miren qué grande. Sí, gigante. Que aunque sean el mismo color, pero son diferentes tamaños de flores. Sí, esta mata me gusta mucho también. Esta se pierde y sale ahora. Ahora salió. O las hojas se pierden por un tiempo y entonces lo que es el bulbo abajo sigue. Sigue vivo, se mantiene vivo. Wow, miren qué belleza. Sí. El color es. Este regalo de madre. Esa orquídea tiene un olor tan intenso que aquí donde estoy llega. Me imagino que uno de sus hijos le regaló esa mata. Está hermosa y se la merece, porque ella la cuida muchísimo. Ay, sí. Ella tiene mucho amor para sus flores. Me regalaron varias, porque estas también me las regalaron de madre. Eso fue ahora que se las regalaron de madre también. Todavía no las he puesto. También este antulio blanco es gigante. Wow, esas son gigantes y hermosas, porque son verdes y blancas. Son morales. Ella tiene mucho tiempo coleccionando sus flores y creando todos estos hermosos jardines, porque son muchos. Toda su casa está llena de flores. Miren qué hermosa esa gallina. Los colores de todas las flores de Marcela son hermosos. Qué hermosas las gallinas. Y este perrito se hizo amigo mío desde que yo vine la primera vez. Ahí están los dos, quieren que le den cariño. Yo siempre los perros, cuando los veo, me acerco a ellos sin miedo, porque los perros pueden saber si uno le tiene miedo o no. Y él también quiere cariño los dos. ¿Qué tú puedes decir, Elizabeth, de todas esas flores de Marcela? Que me encantan las flores. ¿Te gustan las flores? Sí. Pues vamos a sembrar flores allá en la casita de ustedes también. Yo te voy a llevar flores para que tú las plantes y las cuides. Tú lo haces y yo te llevo flores a tu casa. Sí. Y las vamos a sembrar juntas y tú las cuidas. Si pueden escuchar los truenos como suenan, ese sonido son los truenos que están cayendo aquí mismo en la casa, no. La vida de campo para mí es la mejor vida. No importa donde uno esté, miren, ellos aquí reciclan sus cosas, sus basuras, la echan en saco y le buscan un lugar. Me encanta, me encanta esto que estoy viendo aquí, porque muchas personas simplemente tiran la basura. Ya tenemos que concientizarnos, no importa donde vivimos y en la última casa, en la sierra, pero miren, ellos viven muy lejos y tienen toda su basura recogida. Miren los regalos que me regaló José. Él lo cosecha, todos esos repollos. Me imagino que están por montones allá, que tienen mucho, ¿verdad? No, demasiado. Pues bueno, para ser unos 100 más o menos. Sí, si uno encuentra donde vende, hay un paro y uno lo vende, pero ese es para el consumo. Bueno, pues si alguien anda por aquí, por estos lados de Jicomé, Juanfino, pueden buscar a José, que él tiene de esos repollos que son completamente orgánicos. Y miren estas lechugas, fue él que me las regaló también. Me regaló los repollos y las lechugas. ¿Cómo lo pueden conseguir a usted en caso que quieran comprar repollo o lechuga, José? No tiene que venir por aquí. Las lechugas no, las lechugas ya están casi totalmente eliminadas. Repollos, repollos tienen muchísimos. Si alguien está interesado y está por los lados de Jicomé, nada más tienen que venir aquí en la casa de Ramón y van a encontrar a José aquí y él lo da a muy buenos precios. Y estos, él me lo está regalando a mí. Muchísimas gracias. Gracias. Miren qué belleza estos repollos cosechados por sus propias manos. Y déjeme decirle algo. Él tiene 76 años, me dijo su edad. Y miren cómo él vive la vida aquí trabajando. Estos son productos de sus propias manos. Tengo, tengo conuco que los que usan clineja no lo tienen. Mucho deseo de trabajar, ¿verdad que sí? Un día de estos voy a venir para ir al conuco de José. Para enseñarles a ustedes también. Gracias José. Y para completar la comida, miren, ahora llegó el café. Miren, estas son cosas que se usaban en los tiempos de antes. Dime Marcela de eso. Un granero. Un granero. Sí, de guayán. Eso es un granero. En los tiempos de antes eso se usaba bastante. Y tú lo usas para qué, Marcela? La comida. La comida. Miren, ellos guardan el saco del arroz. El azúcar. El azúcar. Todas las cosas que no se le vayan a dañar. O los ratones la vayan a morder o algo. Usamos como defensa. Una defensa. Eso se usaba mucho en los tiempos de antes. Estas son cosas que se han perdido las tradiciones. Pero Marcela tiene un granero aquí en la casa. Vamos con Ramón camino a ver las abejas de él. Miren lo lindo de acá de los campos. Me encanta esto. Miren las crianzas que tienen Ramón y Marcela. Ahí está la pava, el pavo y todas sus crías. Aquí se siente el olor cuando uno va por estas flores. Ahora vamos camino a ver las abejas de Ramón. Y yo voy a cruzar por aquí abajo de los alambres. Caminando por estos campos hermosos. Aquí viene José. Andamos por los campos. Ahora vamos a ver las abejas. Qué bellezas de lugares. Bueno, Ramón me dijo, como a mí me encantan tanto los campos. Yo le dije a Ramón que quiero venir a vivir para acá. ¿Y usted qué me dijo, Ramón? O le facilitamos un celular aquí para que nos acompañe. Ya que estamos un poco solos. Ya ustedes saben, Ramón me está regalando un pedacito de tierra para yo venir a construir una casita nada más chiquitica. Para venir para acá a dormir con ellos y a pasar semanas para acá de vez en cuando. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Así andamos. Así andamos por estos caminos. Vamos camino a ver las abejas de Ramón. Y desde la cima de la montaña, aquí estamos. Miren qué belleza, esos paisajes. Vivir aquí es más que vivir en un paraíso. Yo estoy feliz, estoy encantada compartiendo con mis amigos Marcela y Ramón en estos lugares. Esta es una de las plantaciones mías de pino ya que me gusta plantar muchas especies de árboles ya que tengamos que cuidar la naturaleza. En verdad es que le suelto a todo el mundo que plantamos una mata diario si posible para que tengamos agua en la abundancia. ¿Cuál es la diferencia de ese pino y aquel? Yo no sé si lo veo algo diferente o es la edad. No, porque este pino es caribea y ese es criollo y es un pino que no avanza en tamaño. Ok, entonces porque estoy mirando por ahí también varios. Y ese pino es más viejo que este porque este es sembrado y aquel ha nacido por su cuenta como decimos. Ha nacido de su naturaleza. Yo veo que hay muchos pinos de los que son pinos criollos. Veo que hay muchos en todo el heredero también. Sí. Es decir que ustedes han conservado y dejado la naturaleza que siga su curso también. Sí, sí. El que nació se deja ahí porque tengamos que cuidar. Se deja un pedazo sin pino para tener una vaca para los dueños de la casa. Claro. Porque todo no se puede cubrir con plantas porque debemos también alimentarnos. Pero veo que ustedes tienen todo bien forestado. Sí, muy bien. Y ojalá las instituciones siempre vienen a visitarme para ellos ver las plantaciones. y nunca a mí me hacen las instituciones exigencia. No le han llamado la atención porque usted lleva las reglas como debe ser. Yo cuido el bosque. Exacto. Y lo puedo mirar porque si pueden si pueden ver todos esos lugares él tiene pino por ejemplo en esta área pero todas las otras áreas él la ha dejado tal cual era desde el principio. Ese palo me dice Ramón que se llama Osúa. ¿Para qué sirve ese palo Ramón? Bueno, eso se saca un perfume y eso sirve para desinfectar. Oh, un desinfectante. Pero casi ya nadie está en ese programa. Nadie hace esa labor porque es muy fuerte. Muy trabajosa. Muy trabajosa. Hay que hacer muchos procesos. Pero nosotros lo dejamos como parte de la naturaleza. Exacto. O sea que eso es una belleza de la naturaleza porque eso existía y las generaciones que han venido han eliminado esas plantaciones. Por eso se deja para que las generaciones nuevas vean que lo que habían anterior por lo menos hay que cuidar. O sea que la Osúa eso era silvestre en esta zona pero ya la gente ha eliminado muchas plantas. Se ha extinguido casi. Entonces es muy escaso en la finca que uno ve en Osúa. Yo tengo en una finca de café cantidades de Osúa. Eso es algo muy bueno porque un bosque se constituye de muchas diferentes clases de plantas. Nada más no es decir voy a sembrar por ejemplo voy a sembrar pino. Nada más no es eso. O sea que dejar muchas plantas para que formen el bosque completo. Así es que debe ser un bosque que tengan desde los helechos hasta todas esas plantitas que uno ve diferente porque es así como se constituye. Es como nosotros los seres humanos cada uno desempeñamos un papel ante la sociedad. Así mismo son las plantas en los bosques. Cada una tiene su gran importancia y desempeña un papel. Como pueden ver miren desde los helechos hasta todas las variedades de plantas. Ese es un bosque. Ramón, usted me puede explicar de todas esas casitas de abejas. Explíqueme de eso para yo aprender por favor. Bueno, esa casita que ustedes pueden notar que están una encima de la otra decimos caja doble y hay caja sencilla que la sencilla nada más es una. Cada caja de esas tiene por lo menos una reina o debe tener más porque a veces ellas sacan más reina y de ahí salen los hambres. Pero esas casitas tienen abejas todas y ese es un programa muy bonito pero hay que aguantar muchas picadas porque son bastante agresivas. pero en verdad me gusta ese esa me gusta ese trabajo. Me encanta. Y lo que puedo decirle a usted es que que todo el que tiene abejas cuida de la naturaleza del bosque porque no quiere daño y nunca quiere daño porque si hay daño no hay flores no hay poling para ella. O sea que yo me ha gustado me gusta esa ese trabajo porque en sí en verdad mi familia yo no es que nada más no trabaje abejas pero sí en verdad la crie con las abejas. Muchachos ya ya todos son hombres y mujeres cuatro hijos y ya el estudio y todo se lo he dado con las abejas. Por ejemplo que lo que le suelto a la a la gente que todo el que pueda criar su abeja que la crie porque es un alimento y además genera también ingresos. Lo que tengamos que cuidar es que el bosque no sea tan debatado. O sea que educar a la gente que no hagamos tantos daños en quemas. no maltratemos el bosque porque el bosque lo tratamos como un enemigo muchas veces y en verdad es el mejor amigo porque de ahí es que llega viene el agua que la necesitamos a diario vienen los alimentos como decimos la miel que todo el mundo la quiere. El oxígeno para respirar y vivir. El oxígeno y muchas cosas más la protección también de de tantos animales que si quemamos el bosque por ejemplo estamos maltratando a muchas especies de animalitos que van maltratados que se queden. Cuidemos el bosque yo con lo poco lo poco que estoy dispuesto a ayudar a que estés interesado en la crianza de abejas. Agricultura no sé a qué institución que se nos debe dar el apoyo necesario a todos los que tengamos crianza de abejas. En esta zona hay varias gente que tienen crianza de abejas pero mucha gente no puede no tienen la sabiduría otras veces no tienen la facilidad de tener una caja de abejas por los recursos. Pero yo pienso que agricultura y otra institución deben mirarnos que no den el apoyo porque se destruyen muchas cajas y hay que volverlas a reconstruir y se necesitaría madera y qué sé yo otras preparaciones que llevan las cajas de abejas. Y ya que nosotros estamos en una cuenca como la presa Río Mau deben darnos el apoyo muchas instituciones para que nos mantengamos en esta zona y no tengamos que emigrar a otro pueblo donde hay delincuencia y otros conflictos que nos aquejan a las personas o sea a la humanidad que debemos mantenernos aquí en los campos cuidando produciendo agua y produciendo comida también. Muchísimas gracias por sus enseñanzas las abejas aunque me estoy extendiendo no le puedo dar explicación tan rápida porque lleva muchos detalles pero si en verdad podemos juntarnos un día para yo detallarle todo el proceso o sea que es muy bonito pero para eso tengamos que tener un curso o sea yo puedo llevarlo a diferentes apiarios míos yo tengo ya cinco apiarios que puedo darle seguimiento a cualquier institución que quiera visitar y ver los daños que yo tengo de caja que ya están perforadas por la carcoma y cosas que hay que reconstruirlas de nuevo o sea que yo pienso que las instituciones deben darnos el apoyo a todo el que quiere trabajar y estamos dispuestos a ayudar a todo el que esté interesado bueno muchísimas gracias por todo por todas esas informaciones que usted nos ha dado en cuanto a las abejas y yo realmente quiero resaltar y decir ustedes saben que a mí me encanta cuando las personas son trabajadoras como Ramón a mí me encanta exaltar eso y aquí tenemos un hombre que yo diría número uno en trabajo porque yo no sabía de todas esas abejas que él tiene ahí él trabaja agricultura veo con las abejas tiene su hortaliza tiene son muchos trabajos que usted desempeña y tengo ganado pero si el ganado mío es un ganado que vive debajo del bosque debajo del bosque usted no porque yo el ganado mío convive con la siembra de pino y otros árboles o sea que yo no maltrato el bosque por criar animales y lo puedo ver aquí porque les voy a enseñar algo miren de todo este bosque este es el único pedazo que él tiene así porque lo tiene para la crianza de los pavos las gallinas y sus cosas pero miren ese bosque aquí la casa de él ni se ve del bosque que hay en todas partes la casa de él está dentro de todo ese bosque miren todo eso las abejas veo que tiene un poquito como para organizar las casitas nada más y todo es bosque virgen y como ustedes pueden ver hasta el camino miren por donde es que él camina a las abejas ahí pueden ver el caminito ve todo está completamente forestado es decir que yo voy a poner a Ramón como en primer lugar de un hombre que trabaja duro y que cuida la naturaleza en primer lugar así muchas felicidades Ramón por lo que usted hace cuidando la naturaleza y trabajando duro como hombre de campo yo lo felicito sí gracias estamos a la orden siempre y cualquiera información y cualquiera que quiera orientación a mi alcance estoy dispuesto gracias y cualquier persona que desee preguntarle algo ustedes nada más pueden dejar el comentario ahí en en el área de comentarios de este video porque la esposa de él y él ven estos videos sí estamos cualquiera que esté interesado le pone se comunica con Lidia y Lidia me da la información exacto y Ramón está dispuesto a ayudar a cualquier persona con los conocimientos que él tiene de abeja ese es el el área que usted está más destacado con las cosas bueno y el café y el café también el café también pero y como usted tiene tiempo para trabajar y la agricultura porque yo tengo mucha agricultura para mi casa o sea plátano yautía yuca yo siempre pago algunas labores pero hago la mayoría usted siempre está trabajando sí porque me gusta yo mismo hacer los trabajos porque a veces que mandan dicen que no va bueno si le gusta este video denle un me gusta compártalo suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos y videos que cada vez se ponen más interesantes Ramón me dice que esta vaca tiene solamente 15 días que parió miren que belleza el becerrito solo 15 días de nacido y miren que belleza y la vaca cuidándolo ella lo está oliendo como dice como dejándome saber ten cuidado que este es mi hijo miren que lindo aquí ellos tienen las cotorritas sueltas así ellos tienen en total cuatro cotorritas así y la tienen suelta ellas andan igual como una gallinita o cualquier otra ave así libre suelta es una bendición muy grande así si me gusta ver los animales unos trofeos que se ha ganado el hijo de Ramón porque él es aficionado a caza y pesca esta es su hija si esa es una de las hijas de Ramón y ellas son las que se han graduado y él ha pagado la universidad con el producto de las abejas usted me dice si con el esfuerzo mío de la crianza de abejas usted y Marcela si esos son los premios que ha ganado el hijo de Ramón él está en un grupo que se llama caza y pesca y estos trofeos él se los ha ganado tiro al blanco le pegó no no porque la cana es grande las cosas que me gustan es la cacería no es que soy experta ni nada de eso pero es algo que a mí me encanta y le acabo de tirar a una mata de cana ¿le pegué o no? sí la tumbó la mata de cana la tumbé la tumbé si no le pegó una mata de cana no le pegó nada voy a explicar algo pocas personas saben yo tuve una cirugía de un trasplante de hueso en mi columna después de ahí mi puntería ahora es que estoy probándola de nuevo vamos a ver y hay mucha gente aquí a ver si le voy a pegar a algo pequeño le pegué a una cana pero como que eso demasiado grande no creo que iba a fallar ahí vamos a ver primero que hay huesito esto es un pájaro que han matado tú veis increíble pegarle se cortó la ramita que estaba aguantando el huesito la ramita que estaba aguantando el huesito le pegué toma este perrito está acostumbrado a la cacería ¿verdad que sí? Joel ¿tú me podrías explicar en qué tú ganaste los trofeos que yo vi allí? sí bueno yo he ido a tres torneos en verdad a tres torneos uno en la Leonor otro en Rodríguez y dos en Villacinda cuatro he cogido casi siempre un trofeo eso veo que si he ido a cuatro torneos tiene cuatro trofeos hubo un día que cogí dos en primer lugar y en segundo lugar tiene una puntería excelente porque para ganar en un torneo viniendo muchas personas de aquí de República Dominicana y que tú cojas el trofeo en primer lugar tiene una buena puntería son muchos competidores a ciento y pico de competidores siempre van el día que cogí primer lugar ese día yo competí con noventa y siete cogí un primer lugar con noventa y siete participantes ¿qué clase de rifle es? esto es un FX un E-mercado sí porque primero usaban un rifle de gas pero ya esto eso es avanzado sí un rifle fuerte para los pesés hasta jabalí matan con ellos ¿qué tipo de cacería tú haces? yo me gusta la cacería de Guinea y todo donde hay torneos y grupos que temporada de cacería entonces participas en ellos también ahora no estamos en cacería porque estamos en tiempo de vela pero ya en los meses ya dentro de un mes estamos en cacería otra vez dentro de un mes ya se abren la temporada de cacería en noviembre y como qué cantidades por ejemplo pueden matar una persona en tortula lo que uno puede matar son treinta treinta eso es lo que por persona ok eso es algo muy importante que tengan en cuenta cuando están en temporada de cacería llevarse de las reglas ¿qué tú le dirías a las personas cuando abren los tiempos de cacería cuáles son las cosas que deben respetar? es bueno respetar la veda porque cuando se respeta la veda hay que reproducción entonces ahora estamos en veda y ya dentro de un mes empezamos otra vez la cacería de tórtulas pero la de Guinea sigue en vedas hasta noviembre o sea que sea más larga si respetamos la veda todo el mundo hay más abundancia más pajaritos exactamente y cuando le dicen por ejemplo si tienen que matar treinta no pasa el límite tampoco para no convertirse en depredadores de la naturaleza ¿verdad que sí? sí muchísimas gracias gracias